Dron aliado desplegado. El enemigo refuerza su posición. 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Os veo al otro lado. ¡Granada Flash! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Activando Gemini! Gemini está desactivado. Neutralicen la amenaza. Arriba el proceso de asegurar el contenedor. ¡Adiós a Gemini! ¡Solo queda un atacante vivo! Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Verte muestra Europa. ¡Adiós! ¡B regola la orec! ¡Gracias! ¡Gracias! Dron aliado desplegado. El enemigo refuerza su posición. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!